Bueno, yo quiero homenajear a este maestro del acordeón con esto que dice así Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta estar contigo Salir contigo, vivir contigo, ay, contigo A mi compadre Rolando que lo grabó con suerte ¡Hey! Cada quien tiene su estrella Cada quien tiene su estrella al tocar el acordeón Quiero a Juan, yo de la espriella y también a Rolando Esto te lo voy a decir, lo digo de corazón, que el verso es de corazón, pa' Juancho y pa' Sergio Luis No se preocupe compadre que aquí hay rivalidad Si usted no sabe versear, nosotros lo hacemos por usted pero con el corazón y con gran cariño ¡Esto usted lo va a cantar, lo digo con la razón, Juancho no sabe versear, él habla con su acordeón ¡Hey! Este verso me lo gozo, este verso me lo gozo Y esto lo dice mi mente, hágase un pase sabroso, papona baila a su gente ¡Aquí están los tres duros! Este espectáculo lo hicimos con mucho cariño Por la hermandad de este folclor Creo que esto necesita unión Esto necesita unión Para mis amigos de cabras Mis muchachos tan queridos que vinieron Con ese gesto tan hermoso de venir A ver a sus colegas Rafa, Yader, Elene, Campillo Que en el swing Para todos ustedes Llegó en la patineta loca, 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 locamente loca, loca Ella le queda algo rota, loca, loca, pero bien la broca Me pone la puerta en la boca Y bailando su una tonta Ahí está Llegó en la patineta loca Ella le queda algo rota Ella le queda algo rota, loca, pero bien la broca Oiga Estos no están los papeles Pero las cosas espontáneas son las que sirven El bocadillo todo el tiempo aburre Venga muchacho Para que le presenten en la nueva canción de mi compadre Serio Luis Hermano Sabes que te quiero Te respeto, te admiro Y siempre Que cuentes conmigo Con este amigo que te quiere, que te adora Y te lleva en el alma Y cualquier cosa que estamos su compañero Va a respaldarlo igualmente a mi hermano Serio Luis Para que esto le sirva a las nuevas generaciones que vienen Abriendo camino en el folclor Que sepan que entre más unidos Llevaremos esta música Más allá de lo que es Rafa Cantantes de cabras Hey, que dónde la saqué No sé Que dónde la encontré Ay, llegó la patineta loca Loca, loca, vente loca Si ella es la que me alborota loca Pero bien sabrosa Con apretas la boca Y violas de su mamota Que con la patineta es loca, y loca, y loca, lo que vente loca Ella le lleva alborota, loca, pero es bien sabrosa Es que moña ya sabrosa, y baila es una tonta Es una figura, una joya, un ballenatón la emociona Tiene el poder en su mirada, me pique el ojo y me cautiva El jueves se va preparando, me mira y me tiene un besito Me dice la frase directa, que hay pa' hoy Ella tiene chupa chupa, ella tiene jala jala Y eso me tiene tramado, en un sing que a mi me gusta Tiene una vaina que amaña, y eso me tiene lo que está Llegó la patina, está loca, 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 lo que vente loca Si ella es loca, me alborota y loca, pero es bien sabrosa Me pone apretada la boca, y bailando es una tonta Y ahora sí De ahí pa' allá Dice ¡Ey! 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 ¡Un, dos! ¡Un, dos, dueños! ¡Que siga Rola, que siga Rola! ¡Un, uno, uno tuyo, uno tuyo! ¡Póngale Rola! ¡Y dónde están las mujeres! ¡Sí! ¡Y ahora viene Sergio Luis! ¡Sergio Luis! ¡Un, dos, dueños! ¡Puro 3D, puro 3D! ¡Puro 3D! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mujeres, mujeres! ¡Y mientras aparece el indicado! ¡Disfruten con el equivocado! ¡Ey! ¡Repítelo Checho! ¡Y que viva la soltería! ¡Muancho! 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 ¡Repítelo! ¡Sí! ¡Póngale, Juancho! ¡Rola! ¡Póngale, Rola! ¡Ojo! ¡Y a ese! ¡Ay! ¿De dónde la encontré? ¡No sé! ¿De dónde la saqué? ¡No sé! ¡Ay! Llegó la patineta longa Y luego la que me enteloga Ella es la que me alborota Lo que pero es bien sabrosa Hay que ver ella sabrosa Y bailando es una nota ¡Ojo! Yo me monté en mi patineta No tengo que ver con ninguno Con ella soy feliz y junto Derecho sin confiarla a nadie Y yo no es que ande me acuerdo Son cosas uno para el otro Ella soñaba con su cabra Y luego mi patineta loca Ella tiene chupa chupa Ella tiene jala jala Y eso me tiene tramado Tiene sí que a mí me gusta Tengo una vaina que amaña Y eso me tiene bloqueando ¡Miren quién llegó! Llegó la patineta loca Y luego la que me enteloga Ella es la que me alborota La que me alborota Ella es la que me llanta Ella es la que me alborota Y bailando es una nota Y bailando es una nota Y luego la que me enteloga Ella es la que me alborota Lo que pero es bien sabrosa Ella es la que me llanta Y ella me bailando es una nota Y bailando es una nota ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Rola! ¡Checho! ¡Juancho! 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 ¡Y que viva Matilde Lime! ¡Juancho! ¡Juancho! ¡Pepita Juancho! ¡Juancho! ¡Juancho! ¡Raja! ¡Sí! ¡Pique Lechecho! ¡Pique Rey Vallebato! ¡Pique Lechecho! ¡Pique Lechecho! ¿Dónde están esos aplausos? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Pique Lechecho! ¡Pique Lechecho! ¡Pique Lechecho! ¡Pique Lechecho! bajito bajito bajito, la verdad que Sergio Luis, usted rey también, caja, huacharaqui y acordeón para ser pachecho, que en él, checho, guallenatico, guallenatico, caja, huacharaqui y acordeón como dice Música 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 Oye Margarita Guerra Mua, mua, mua Música Es cosa que a mí me inspira, es cosa que a mí me inspira, en este verso de antaño, que viva Martín de Lina, hoy día de su cumpleaños Música Música Quiero que me hacen los brazos, quiero que me hacen los brazos, como hacer, cosa que me hace feliz, quiero que me hacen los brazos, por Juancho y por Sergio Luis Música 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 Música